¡Aquí por tu amigo! ¡Bravo! ¡Un palito! ¡Salud! Y nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando lo miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Y nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Pon en su grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro ¡Salud! Porque la casa pierde ¿O qué? ¡Salud! Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Y tus encantos Y nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Pon en su grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Gracias Gracias We're nice Aca vez en canvilado Aca vez en canvilado Aca vez en canvilado